Pam y pam, ¿no? Listo, ok. Ok, amigos. Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Hace tiempo que no les había traído la serie Zelda Wind Waker. Bueno, no hace tiempo, pendejo, ya no han pasado 5 años, wey. Hace como unos días, pues, ya no habíamos jugado, pero ya estamos jugando otra vez. ¿Cómo ves, mi amor? Perfecto, wey. Besito en toda la cola a YouTube, ¿vale? Vamos a empezar, este, donde nos habíamos quedado, wey. La neta, no me acuerdo dónde nos habíamos quedado. Ah, nos quedamos en una mazmorra. Nos quedamos en una mazmorra y, este, lamentablemente creo que, que como hubo un capítulo que no subí, wey, al YouTube, porque iba lento, pues ya chingó a su madre. Entonces, se lo perdieron los pendejos. Entonces, nos quedamos en la cueva del dragón, wey. En la cueva del dragón, ¿vale? En modo héroe, tres corazones, empezamos, papi. Saludos perros, saludos a YouTube. Y sí, wey. Miren, aquí nos quedamos, ¿vale? Ya no habíamos jugado porque, este, nos iba lento, wey. Vale, aquí nos quedamos y que según así abrimos aquí y así. Entonces, pues la gente de YouTube ya no vio eso, wey. Digo, ya no va a ver eso. Pero aquí lo hacemos otra vez. No, pues mira, así estaba yo y luego estaba así y luego así y luego así y pam, pam, pam. Y luego así y luego así y luego me agacho. A ver, chatelín. Pinche lín, pendejo. Ahí sí. Entramos. Pendejo. Vamos a entrar. Cuidadosamente, amigos, cuidadosamente. Ahí hay narcos. Ahí hay narcos. Cuidado. Nos vamos por aquí, nos vamos por aquí. Chingada madre, ya me vieron. Uy, pendejo. Pendejo. Uf, uf, uf. Cuidadito, eh. Uf. Cuidadito, eh. Cuidadito, papi. Cuidadito porque... Uf, 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 uf. Cuidadito. Puta madre. Ya nos pegaron. Ya nos quitaron medio corazón y eso es mala señal, eh. Eso es mala señal porque aquí, acuérdense que estamos jugando en modo héroe y en modo héroe no salen corazones, ¿vale? O sea, los únicos corazones que voy a tener van a ser el de ustedes, mis preciosos, chiquitos, hermosos. ¿Cómo están? ¿Cómo les va hoy en la noche? En la noche de hoy, de hoy, de la noche. A mí me va bien. ¿Y a ti, bebé, cómo te va? No, pues a mí bien. No, pues gracias. Oye, ¿pero por qué se está parando ahí abajo? ¿Cómo estás, Ceylo? Un saludito. Un saludito a la buena Ceylo que anda por aquí. Ya vais a dormir, padrino, porque mañana usted tiene clases. Oye, padrino, hoy parece licenciado. Es que hoy, amigos, este... Lo siento, amigos de YouTube, pero van a ver mi cara completa, güey. Este, tengo un peinado diferente, güey. Mira. ¿Ves? Tengo un peinado diferente. Ya no tengo los chinos. Es que, de hecho, me veo más frentón. Me cabe un padre nuestro aquí. Pero sí, traigo otro peinado, güey. Es que hoy no pensaba streamear por eso. Por eso, güey. Pero ya no te burles, ¿sí? Ya no te burles o le voy a decir a mi mamá. Bueno, yo no tengo ni el corazón de ella. Pobre pendejo. ¿Cómo estás, Shofi? Un saludito. Vete por aquí, crack. Este... Bueno, pues, ¿pa' qué chingados le pego aquí? Porque ni me va a dar corazones, amigos. Entonces, mejor vámonos. Ábrete, por favor. Ay, ábrete, pendejo. Y pegamos aquí. Nada, amigos. Nada de corazones. Y miren, ¿se acuerdan que aquí, en el último stream, nos iba lento? Mira. Uy, ya no nos va lento, sí. No, no, no. Va bien, va bien, amigos. Es que aquí, como hay mucha lava, hay mucho gráfico. Hay mucho gráfico. Entonces, este... Si te pide, si te pide la compu. Entonces, si tienes una compu de gobierno como la tuya, tú jodido, que me estás viendo. Este, pues, no te lo va a correr, güey. Entonces, este... Pues, una disculpa. ¿Qué entrada, licenciado? Son las de Bob, ni perro. Upa, ¿cómo que el choy anda más guapo que de costumbre? ¿O solo soy yo y mi miopía? Ay, no. Les digo que ese es el peinado, amigos. Parezco pendejo. Déjate agacho más la de esta, ¿sí? Listo. Hola. Dios mío. Ando muy excitado hoy, amigos. Entonces, cuidado. Cuidado, ¿eh? Cuiden sus colas. O sea, sus traseros. O sea, su culillo. Porque... Hoy ando muy excitado. Agarramos este cubo, amigos. Para que podamos subir aquí arribita. Porque si no, no vamos a poder subir. Obviamente pendejo. Si no, no... Y cuidado con la lava. Mucho cuidado, ¿vale? Mucho cuidadito. Deja quito el puntero del mouse. Oye. A chingar a su madre. ¡Ay! Pinche rata puta. ¡Uy! ¡Uf! Bloquear, bloquear. Oye, pero... Pero yo lo bloqueé. Pinche perro. Verga, amigos. Va a estar muy cabrón. Porque ahora ya nada más tenemos dos corazones. Va a estar muy cabrón, amigos. La verdad. El primer jefe yo lo voy a sentir muy cabrón. La neta, la neta. Pero ni pedo. ¿Qué somos? ¿Qué somos? Chingada madre. ¿Eh? Dime, pendejo. Dime. Esto me opía. Ah, bueno. Gracias. Dios mío, compórtate, marica. Estás enfrente de 23 mil personas. No tienen ni la decencia de guardar el mínimo respeto y comportarte, güey. Pinche idiota. Está bien, me voy a comportar ya. Está bien, me lo prometes. Me lo prometes, yo me lo conozco. Sí, sí. Eso, suéltame, suéltame. Está bien, te lo voy a soltar. Pero a la próxima vas a ver. Como hoy siento diferente al yo, hoy siento la necesidad de dibujarlo. Ay, Shofi. No, hombre. Me vas a chivear todo y vas a decir, no manches. De hecho, este, si puse tus dibujos en mi TikTok, ¿eh? Aquí tenemos que aventar esta olla de pozole, amigos, para que se haga esta cosa y podamos saltar. Ah, espérate. Y podamos saltar acá. Pero como ahí hay un cofre y no sé qué sea, vamos a aventar otro garrafón aquí y listo. Porque si no, no podemos saltar, amigos. Si no, nos quemamos la cola. Lo abrimos y es una suscripción. No manches. Es, has obtenido el mapa de la mazmorra. Ahora podrás ver la sala de la mazmorra que aún no has visitado. Oh, my God. Oh, qué grande. Ay, estoy pendejo. Les dije que me iba a quemar la cola, estúpidos. ¿Cuántos corazones me baja? No mames la mitad, güey. Vete a la verga. ¿Te van a dibujar desnudo, Choy? No mames. ¿En serio, Shofi? ¿Es eso en serio, Shofi? ¿Me vas a dibujar desnudo? No mames, Shofi. No me ilusiones así. Perdón, Choy. ¿Por qué perdón? Ay, ay, ay. Oh, espérate. Creo que eso me interesa porque... ¿Por qué? ¿Por qué? Oh, el puto. Porque con la baba de chuchu, esta cosa, creo que se pueden hacer pociones, güey. Contiene sustancias muy eficaces contra la fatiga, pero no puede utilizarse en su estado natural. Exactamente, güey. Tengo que llevárselas a un güey que hace brujerías y así. Esa madre que amarres y así. De 20 pesos. Ese güey le sabe a ese pedo, güey. Y así que te dé calzón y así. Chingaderas así. A las que podría ir tu novia. Para que... A la verga. Me bajó todo un corazón el pendejo, güey. Verga, güey. Un chamán, pues. Pendejo sí soy. Chupa, chupa. Ay. Ah, cabrón. Ah, ok, ok, ok. Agarro esto. Que no podía... Alá, miren, amigos. Pobre Link, miren cómo está. Parece que se acaba de echar cinco palitos seguidos con la princesa Zelda. Un corazoncito que alguien me quiera, ¿verdad? Oigan. Pongámonos serios porque tenemos mitad de corazón, ¿eh? Ah, no pasa nada, Alex. Tú ponlo, güey. Para eso están las recompensas. O sea, parece que no... Tenemos que estar más atentos, ¿eh? Más atentos. Cuidadito. Porque tenemos medio corazón, güey. Medio corazón, padrino. No mames. Rompete, puto. Lo abrimos. Vamos a ver qué es. Ahora sí trae filero. Ahora sí, papi. ¿Qué se llamaba el cuchillito? Obtenemos una llave pequeña, amigos. Esta sirve para abrir cerraduras. Pues eso sirve una llave, estúpido. Pues sí, pero también puede servir para meterte en el culo, ¿verdad? Y eso no lo dice el juego. A ver, eso no te lo sabías, pinche estúpido. Mira, aquí sale... Uy, espérate. Güey, es que podrá ser un juego fácil Zelda, güey. Pero si no te cuidas... O sea, si son tres corazones y modo héroe... Fácil, fácil. Ya no está, ¿eh? La neta, güey. Ah, Chuy, te saqué captura para dibujarte y saliste con cara de pendejo. Ay, no, ni me la enseñes, Shofi, porque me da pene. O sea, me da vergüenza en idioma así. Uf, puta madre. Está bien pendejo, mijo. A ver, según yo tengo que abrir esto y pegarle aquí, ¿no? Sí, así, mira. Ahí está. Lo abrimos. Y... Aquí no creo que haya nada. Es que no, güey. Ahí, si estuviéramos jugando en modo normal, güey... Eh, habría corazones, güey. Pero no. No hay padrino, no hay. No hay, güey. Entonces no manches. Ay, Shofi, ¿a poco sí me vas a dibujar peros desnudos? Si no, no. No, no es cierto. No, no es cierto, pá. Estoy bromeando. O sea, esto es un chascarrillo digital, como dicen los jóvenes de hoy en día. Uy. Uy. Ay, búrrele. Minche perro, puto. Mamón, mamón. No te digo, güey. Es que no, hombre, neto. Ay, uy. Güey. Había una pinche rata escondida, güey. Perro, cabrón. Así están escondidos muchos. La neta. Cinco centímetros. No manches, Shofi. ¿A dónde tan vergudo? Ay. ¿A dónde? ¿A dónde? A la verga. No, no me desafíe. A que no puede, Shofi, dibujarme desnudo. No, no es cierto. No lo hagas porque si no me voy a excitar. Y yo sé que tú también. Entonces, basta, ¿vale? Basta, güey. Cuidado porque ahí sale vapor. Y no sé si haga daño. Amigos. Hay un arquillo ahí. Cuidado, eh. Cuidado, eh. Ok. Aquí este puente se cae. Entonces tenemos que traerlo hacia acá. Ven, pendejo. Por favor. Te quito el arma. Y te empiezo a pegar. Listo. No, mami. No lo mato. Es que, miren, ven. Y si se cae el puente, valemos verga, mijo. Valemos verga tú y yo. Entonces, trucha. Trucha estúpido. Subimos aquí la escalerita. Oye, Chuy. ¿Tú ya sabes ese juego? Ay, ay, ay. ¿Tú ya conoces ese juego? ¿Cómo sabes todo? Ay, padrino. Si te dijera, güey. Por eso nos lo estamos pasando modo héroe con tres corazones, güey. Haz de cuenta que cuando yo nací, este... Me dijeron. Eh, señora. Este niño va a ser gay. Ah, güey. Pues no pasa nada. Cuidado, eh. Uf. Uf. Llevamos al pájaro. Cuidado. Uf. Verga, amigos. Está fuerte el pájaro, eh. Pues su puta madre, amigos. No mames. Entonces, este... Au. Uh. Uh. ¿Qué obtuvimos? Eh... Una pluma dorada. Su bello y misterioso brillo de oro. ¡Ay, ese mamá huevo! A las muchachas con alas. Ay, ay. Habrá una muchachita por ahí con ala, amigo. Que le gusta el duende melodía. Así. No me voy a callar porque así. Dice... No hay categoría que sea Zelda, bebé. Sí, pero... No hay gente viendo Wind Wacker. Entonces, por eso pongo retro. De hecho, todos los streamers así que juegan Zelda o así. Bueno, en caso de estos Zeldas que son un poco viejitos. Este... Es mejor poner una categoría de... De retro, wey. Porque... Wey, no hay gente, wey. En Wind Waker. Entonces, prefiero que si la gente me va a buscar que sea viendo retro, wey. La neta. No más que ahorita... Mira. La verdad. Qué bueno que me dices eso, wey. Porque en el título lo voy a cambiar por Zelda, ¿no? Zelda. Modo héroe. Zelda. Wind Waker. Modo héroe. Ahí está. Listo. Mínimo para que sepan qué pinche juego es, wey. Pues nada más así. No mames esa mamada que es. Y así. Muchas gracias, gente. Te mando un besito. En el pilín. Jejeje. Aquí con cuidadito, amigos. Que no nos vaya a salir la lava. Cuidado, cuidado. Vamos, Link. Vamos, Link. Vamos, Link. Ahí está. Pasamos sin ningún problema. Aquí tenemos un enorme culo. Este... Ay, wey. Oh, shit. No sabía que Link se podía agarrar así. Uy, choy. No eres fan. No eres fan. Sí, soy fan. Pendejo. Cállate. Choy, ayer me puse pedo por primera vez. Ernesto. ¿Cómo andas, papi? ¿Cómo andas, wey? Oye, CB, wey. ¿Cómo te fue? No, hombre, loco. Yo dije... Puta. No dije eso, pero dije... Me le va a dar una congestión alcohólica. Se me va a morir. Entonces, ¿todo bien, wey? ¿Y no amaneciste crudo? ¿Cómo te la pasaste? ¿Y me donaste 50 bits? Muchas gracias, bro. Te mando besito en todo el pelle. Lavabosa. Ja, ja, ja. Yupo. Ay, wey. Qué rico, ¿no? Oh, my God. Esto va a ser ético, papus. Ah, no, no. Aquí... De allá vengo. De allá vengo, ¿verdad? De acá vengo. Y así. La cabeza me duele, puta. Todavía te duele, Ernesto. Me anda quedando bien el dibujo. De hecho, no manches. En serio. Shofi. Ay. Hola. ¿Cómo andas, Loren? ¿Cómo andas, bro? Un saludito, besos en toda la cola. Estamos pasándonos Zelda Wind Waker. Ah, pues obviamente ahí dicen en el título, pendejo. ¿Para qué chingado le explicas? No, pues perdóname, perdóname. Me perdona, sí. Perdón, perdón. Por fin encuentro a alguien que juega el Zelda. Ah. Ja, ja, ja. Te digo, wey. Loren, ¿cómo nos hubieras encontrado, wey? Si hubiéramos puesto la categoría que dice Zelda Wind Waker. Es que por eso no le puse categoría Zelda Wind Waker. Por eso le puse retro. Es mejor ponerle retro, ¿no? ¿O tú qué sabes así de streamer si eres bien famoso? ¿Cómo le haces, bro? ¿Llegó por el título? Puede ser, ¿verdad? Puede ser. Puede ser. Pero ya dios la verdad, Loren. Muchas gracias por seguirnos. Y muchas gracias a Error404, desconocido, por seguirnos. Tengo miedo que nos vayan a hackear. Pero gracias, bro. Te quiero mucho. Del Cerda. Ni leí el título. No mames. O sea, tú escribiste Zelda en Twitch. Y dijiste, ah, mira, este pendejo por fin está jugando alguien. No mames. Oye, creo que adentro de estos bloques hay algo. Pero me va a valer verga y me voy a ir por arriba. Creo, no soy seguro. Vi la miniatura que estabas jugando. Ah, yo, yo, ok, ok. Perfecto, perfecto. Ok, perfecto, wey. Oye, gracias a Error por seguirnos, eh. Nos queda medio corazón, amigos, la verdad. Si morimos, amanecemos desde el... Ay, 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 ay. Rupia, rupia, rupia. ¿Qué es esto? ¿Quién me está llamando? ¿Dios? ¿Eres tú? A ver. Ajá. A ver, Diosito. Shh, cállense, cállense, cállense. Coy, esas ratas escurridas son unas ladronzolas. ¿Has visto antes, verdad? Son un verdadero fastidio. Pero al fin y al cabo no son más que ratas. Si buscas tu agujero y tiras un poco de cebo cerca, quizá te vendan algo de lo que han robado. Oh. Pinche rata. Puta. Deja que venga, deja que venga. Va a venir, va a venir. Mira, mira. Es que tengo medio corazón, amigos. No, no, me saliste recomendados. Ah, ok, Loren. Perfecto, güey, perfecto. Yo pensé que sí estabas tú buscando a alguien así como... Puta madre, ¿quién es el pendejo? No está... Tengo de todo hasta así, dame. No mames, Ernesto. Pues, ¿en dónde te metiste? De milagro no sé, me fueron 500. Ojalá hayan sido 500, mamón. Tú, cabrón. Me encantan mucho. Besos en el pene. Hola, y Bobis, ¿cómo estás, Jennifer? Un saludo, culona, un saludo. ¿Cómo estás, cara? ¿Cómo estás? Oye, ¿cómo...? Ah, ya vi, ya vi. Abregamos este cofre y por favor que sea un viaje a Estados Unidos todo pagado para poder salir de México y que trabajemos allá y tengamos una vida. Bueno, una brújula. Lamentablemente, güey. Una brújula con esta podemos encontrar los cofre, amigos, y podemos ver dónde estamos y así si nos perdemos en... Pero no creo, güey. No creo perderme. En donde sí me perdería, güey, es en su hermosa mirada. Corazones hermosos. Muchas gracias por estar viendo mi stream. Besitos en todo el pene. Este, qué bueno que están acompañándonos hoy. Que no íbamos a hacer stream, pero sí lo estamos haciendo, güey. Y así. Ay, ay, pendejo. Así... ¿Cómo andas, Mauricio? ¿Cómo andas, bro? Ay, mijito, pinche duende, pendejo. A ver. Ahí está. Es que ahí había algo, amigos. Había un cofre, entonces no sé qué sea. Vamos a ver qué es esto. Dice... D-C-O-P-N-E. Ah, yo también, güey. Yo también, ¿cómo supiste? Un viaje a un descanso eterno. Please, ya sí, güey. También estaría poca madre, ¿no? Me voy a ver el stream de ayer a ver qué te decía. Sale, Ernesto. Está bien. No me dijiste mucho, bro. De hecho, no te entendía. Estabas tan pedo que no te entendía lo que estabas diciendo. Y yo dije, what the fuck, ¿qué trae este amigo? Y luego dije, what the fuck, ¿qué trae este amigo? Y luego dije, what the fuck, ¿qué trae este amigo? Y luego dije, what the fuck, ¿qué trae este amigo? Y así, güey. Y el besito para las chicas, este... ¿Pon de van? Pues para el pene. Obviamente. Ay, amigo. ¿Creíste que las mujeres no tenían eso? Lamento decirte que sí lo tienen, ¿eh? Bueno, según yo. En lo que me ha pasado a mí. Pero... Pero así. Según yo, según yo. Mira. ¡Órale! ¡Ay! ¡Uy! ¡Uy, una llave! ¡Qué ofertón! ¡Ay! 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 ¡Vente, vente, vente! ¡Uy! ¡Uy! ¡Vente, vente, 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 vente! ¡Ay! ¡Ay, amigos! Perdónenme. No saquen de contexto esas palabras, ¿sí? Por favor. No sean groseros. ¡Sus! Yo también te amo, bebé. Hoy siento que tu voz está toda relajada. Es que como estamos, este... Es que hoy es domingo, wey, de iglesia. Hoy es domingo de misa. Estamos en paz con el Señor. Estamos a medio corazón, wey. Link está todo puñetas, wey. Míralo. Parece que se acaba de echar cinco rounds con la princesa Zelda. Pues tenemos una voz calmada, wey. Aparte, Búho está dormido. Y este... No, wey. También estamos jugando Zelda y en Inferno. No hace falta, este... Gritar, wey. No hace falta gritar. Al menos que me maté. Entonces, ojito. Te dije que iba a jugar con vos y andaba tres horas de mi casa. Sí. Me dijiste como de que... Creo que me dijiste algo como de que voy a ir a tu casa o así. Yo dije, este, men. Anda bien pedo ese, wey. ¡Ay, ay, ay! ¡Ah, su madre! Pendejo, pendejo. ¡Cuidado, amigos! ¡Uy! ¡Uy! ¡Cóbrete! ¡Uy! ¡Uf! ¡Cóbrete, cóbrete! Amigos, es que está bien difícil, eh. Porque no me tienen que tocar. No me tienen que tocar. ¿Y ustedes qué van a saber de Zelda, chamaco? Babosos. Una vez seguí un morro que tenía, motes de Zelda. Lo seguí por eso. Pero luego el morro jamás volvió a aprender. Ay, Loren. Me presento, wey. Soy Choi. Este, me encanta jugar Zelda, la verdad. Es mi saga favorita de videojuegos. Lamentablemente, wey. Este, mi gente en el stream no le gusta Zelda, wey. Entonces, los domingos, que suele ser de misa y donde nadie se pelea. Este, pues juego Zelda y me divierto, wey. Y así. Y así. No jugamos diario Zelda. Zelda, pero voy a tratar de hacerlo, este, seguido. Si te quedas, sí, wey. Mira, wey. No. Es que no eres la primera, Loren. Bueno, primera. Es que Loren es como nombre de, de, de mujer, ¿no? Y yo te estoy diciendo, vato. Pues no pasa nada. Lo que sea, lo que sea. No, no, no discriminamos género. Haz de cuenta que no eres la primera persona que me dice eso de que le gusta Zelda. Ya van como unas cuatro. Y yo les digo, si te quedas, si te quedas, este, en mi stream y vienes seguido. Este, juego Zelda nada más por ti, bebé. Como chingados que no. Y ya nunca volvieron. Y así. Pero no pasa nada. No me aguito, wey. Soy mujer. Ah, ok. Me acuerdo que me dijo que se iba a pasar el Ocarina en directo y nada. ¿Quieres que nos pasemos el Ocarina? Es que también nos, este, sí me voy a pasar el Ocarina. Pero, pero obtenemos un collar de la felicidad, amigos. No sé de para qué sea, pero está muy bonito. Nos vamos a pasar el Ocarina porque también nos lo estábamos pasando el Ocarina sin, sin espada y sin escudo. Y este, pero, pero haz de cuenta que la capturadora, porque la estaba jugando en la Switch. La capturadora dejó de servirme en la compu y lo vamos a jugar en emulador. Entonces, este, ahorita lo quise intentar y no me agarró el ROM. Y por eso estábamos jugando Wind Waker, porque también lo estábamos jugando. Todos los días ahí Zelda, pues si me vieran todos los días, pero bueno. No, ni escribir podía ser de esto, la neta. Pónganlo a jugar Fortnite y se enoja, la neta, amigos. Ahorita no empiezas con sus mamadas, de que así. ¿Y cambiaste las insignias de suscripción? Sí, amigos, tengo las insignias de suscripción. Este, la primera es la que tiene SubliSup. La segunda creo que es la que tiene Rented. La tercera, creo que no hay nadie ahorita que sea Sub y que esté de edad un chingo. Entonces se chinga, no la van a poder ver. Y así, las cambié, hice unos cambios, amigos. Y voy a estar así cambiando unas cosillas. Gracias, gracias, Loren, gracias. Si te quedas, ira, güey. Si tú me dices, la neta, si tú me dices, Loren. Voy a estar aquí cada que streame eso, Karina. Porque con una persona que me esté viendo, güey. Yo streameo Zelda, güey. Pero, pues, así. ¿Para cuándo nuestra recompensa? Este, Jennifer también estaba checando eso, güey. Estaba checando la recompensa de miedo. Pero no encontré ninguna buena. O sea, hice una búsqueda rápida porque ya me tenía que ir. Porque estaba ocupado. Y, este... Y haz de cuenta que no encontré ninguna buena, güey. Bueno, sí se las voy a poner. No se preocupen. No se preocupe. La neta. Oye, Choling, parece que se fumó tres forros. Es que estoy a medio corazón. Mira, aquí, arribita. Su, su, su. ¿Aquí? ¿Aquí? Oigan, amigos. Sí parezco pendejo con este peinado, eh. Mira. Es que hoy me peiné, güey. Hoy me peiné, eh. Y así parezco Benito Juárez, ¿no? Yo creo que parezco Benito Juárez con este peinado. Bueno, Benito Juárez, pero fuck boy, ¿no? Más o menos. Dos, tres, dos, tres. Dos, tres. Tampoco. Lo peinó su mamá. Ay, cabrón. Un cabello. Debe hecho el celda. Así que me quedo a verlo. Gracias, Uli, su. No, hombre. Ahorita vamos a ir por un puente. Y probablemente nos salga un pendejo aquí, ¿verdad? ¿O no? Ah, no. No nos salió nadie. Perfecto, güey. Poca madre, poca madre. Pues prácticamente tenemos que pasarnos el celda sin que nos toquen. Porque estamos a medio corazón, güey. Oye, Chol. Ah, no. Ese ya lo leí. Ya leí eso, Alex. Ya dijiste eso. ¿Entonces en la mayoría de tus directos juegas algún celda y así? No. Sino que... Mira, es raro. Es complicado de explicar, Loren. ¿Vale? Pero haz de cuenta que... Que a mí me gustaría streamear celda todos los días. Pero no se puede porque nadie me ve. Entonces, mis juegos diarios de streamear es Minecraft y Fortnite. Pero, este... También streameo celda. De vez en cuando. No tan seguido como Minecraft y Fortnite. Pero sí. Pero te digo, güey. Te lo juro, te lo juro, te lo juro, te lo juro. Si tú me dices, sí, güey. Aquí voy a andar, pendejo. Para que cuando... Así, por sí, por sí. Yo aquí me quedo, güey. La neta, streameando celda. Shh, cállate. Aquí se me pone perro, eh. Porque me encerraron. Me encerraron, eh. Y si no me equivoco, güey. Aquí salen un chingo de estos. Por eso mismo me encerraron. Y de hecho, están aquí encerrados los pendejos en los cofres. Pero... Puta madre. Para hallar al pendejo, güey. A ver. A la verga. Agárrala, Link, estúpido. Y así. Link, estás todo cambiado. No pareces tú. La culona paciente. Sí, bro. Es que has de cuenta que... Es que hoy no iba a streamear. Entonces, pues... Pues has de cuenta que me peiné así nada más a los pendejos, güey. Porque sí. ¿Por qué no? Y este... Irá, aquí ando. Irá, ahí ando, pendejo. Órale, pendejo. Y así. Y así. Y así. Ay, ay, ay. Ok, ¿tiene Discord o algo? Sí, sí, tenemos Discord. Ahí les aviso, este... En dado caso que me lleguen a matar, este... O ser perseguido por el narco. Ahí les aviso si me capturaron así. Y pues no va a haber stream. Así. Aquí voy a andar para cuando streames, gracias. Muchas gracias, bro. Muchas gracias, bro. Se agradecen. La neta. Es que así como tú, había un vato que también me decía... Que ya ni me acuerdo su nombre. Y había también una morra. Había también una morrilla que decía... Sí, yo aquí voy a estar cuando streamé Zelda. Mira. Ya en instancia, ¿murió? O... Bueno, ojalá y no. Pero... ¿Quién sabe qué le pasó, güey? Ahí hay un... Mmm... ¿Dónde habrá un palo? Ah, mira. Acá, acá. Aquí un palo. ¿Quién pa' un palo, amigos? Mira. ¿Qué será que...? ¿Quién sabe qué nos vayan a dar? Yo no soy esos morros, güey. Ay, Lorenz. Esto... No, hombre. No, hombre, padrino. Tantas veces me han mentido, güey, que ya no le creo a nadie. No creo... No confío ni en mi propia sombra, güey. Terminé el boceto. En serio. Che, ¿por qué no haces viernes Zelda? Has obtenido un mapa del César. Oh, qué chingón, güey. Porque... Este... Fíjate que sí lo estoy pensando, Lucho. De hecho... Eh... Amigos. Si se dan cuenta, güey. Estuve streameando siete... Oye. ¿Nos los quieres enseñar? ¿Nos los... ¿Nos los quieres enseñar? Shofi. ¿O te esperas un ratito? O sea... A que lo termines. Tú... Yo como veas, bro. Yo como veas. Tú dime, güey. Es que no veo a nadie de Twitch. Perfecto, Lorenz. Ya llegué yo. Ya llegué yo. Bueno, si quieres. Si no, no. Si no, no. No. Y ahorita, porque es domingo y andamos bien calmados. Si no, ya te hubiera invitado un chocomilo o una quesadilla. Pero ahorita ya me las comí todas. Entonces, una disculpa. No, güey. Yo pienso que... Les digo que son siete días streameando seguido, güey. Siete días, güey. Entonces, la neta sí está pesado. La neta, güey. Te lo juro. Y yo creo que mejor vamos a streamear... Miren. Lo voy a pensar bien, güey. Porque o streameo martes y jueves Zelda. Únicamente Zelda. O streameo lunes, miércoles y viernes Zelda. Pero a mitad de stream. ¿Sabes? O sea que mitad de stream Minecraft o Fortnite. Y luego Zelda. Porque martes y jueves quería dedicárselo a estudiar programación, güey. Porque todavía estoy pensando... Luego les platico qué onda, amigos. Pero estoy pensando en mi futuro y me está preocupando, güey. Entonces, este... Yo les aviso qué onda. Pero sí vamos a traer más Zelda. Vamos a traer más Zelda, güey. Con Loren aquí, obviamente, güey. Con Loren aquí sí vamos a traer más Zelda. Sin Loren, no se apuren, güey. Vamos a seguir en Minecraft y en Fortnite. Y así. Oye, ¿te acordaste el gabeo, verdad? O solo te peinaste. No, me peiné. Me peinó mi mamá, Braulito. Por eso parezco pendejo. Y así. Pero sí. Mamó el Devour. No, no, no. Los viernes es eso, Rented. Los viernes va a ser Devour. Porque los viernes Leo tiene libre, güey. Entonces, puede jugar con nosotros. Y el viernes va a ser... El viernes va a ser un juego de miedo. Ya sea Devour o Evil Within. El que les dije que íbamos a jugar. Y así. Lo que sea conveniente para ti. Sí, Jennifer. Yo lo voy a pensar, la verdad. Porque, neta, si te estoy sincero. Prefiero streamear a estar estudiando, güey. O sea, es que está de más, ¿sabes? O sea, los martes y jueves serían cursos que yo estudiaría aparte, fuera de mi escuela. O sea, son lenguajes de programación. Fuera de mi escuela. Sí, no preparándome para un futuro, güey. Para las prácticas profesionales de mi universidad. Tengo un moco, amigos. Y este... Entonces, no son... No es algo que me esté pidiendo la escuela, ¿vale? Puedo no estudiar. Pero... Pero algo me dice que, güey, estudia, ¿vale? Te irá mejor si estudias. Pero sí. Es que me da hueva, güey. Te lo juro, güey. Te lo juro, loco. Te lo juro, me da mucha hueva. Ay, no la tiene. Estoy bien pendejo. Estúpido. Pero yo les aviso. No se preocupen ustedes, amigos. Y así. Por el puto. ¿No se puede caer a la lava? ¿No se puede caer a la lava? Lanzar. Muérete, puto. Se muera, sí, ¿no? No, mames. No se murió. Uf. Vete a la verga, amigos. Amigos, aquí voy a morir yo, ¿eh? Bueno, no. Mi Dios santo. ¿Cómo se morirá ese güey? Creo que no se puede morir, amigos. Hola, mi niña. ¿Cómo estás, mi Big Penny? ¿Cómo estás, bebé? ¿Cómo estás? ¿Te parece a José José Joven? Ay, gracias. Me aventaría una, pero ya está búho dormido, güey. Pero, pues, ni pedo. Ahí va. ¿Cómo va esta de José José que dice? Yo quiero recordar mi dolor. Pido posada, mi amor. Fíjate que sí me parezco, güey. En el peinado y en lo alcohólico. Ya ven que ese güey, este... Pues, casi le da cirrosis. O creo que le dio cirrosis. Ay, ay, ay. Listo, amigos. Bueno, miren. Agárrate, puto. Agárralo. Ay. Ay, amigos. Es que... No manchen, amigos. Es que ese güey no lo vamos a poder matar. Mira. Quédate ahí. Puta, ya me los acabé. Ay, Dios, amigo. Es muy difícil este huevo. Y no se puede recuperar la vida. No, porque estamos en modo héroe, Jennifer. Ese es el chiste. De que estamos a tres corazones y modo héroe. O sea, muy difícil. No te salen corazones. Al menos que compres un hada madrina. Mira, es que quiero... Mira. Puedes agarrar... Es que... Ala. A ver. Vamos a pensarle bien. Tengo que... Creo que ya sé. Creo que ya sé, ya sé, ya sé. Mira, hacemos esto. Y luego hacemos esto. Y luego hacemos esto. Y luego salto aquí. Listo, amigo, ya. Esa puta madre. No manches. Te extrañé. Yo también, Big Game. Yo también, güey. A huevo, ya hay nuevos ciclos para los de tres meses. Sí, güey. Ese link así evolucionado. HD. Nomás no le digan a Twitch que es un PNG que descargué ilegalmente. Shh. Porque si no me denuncian. Y me meten al bote. Oye, ¿ya checaste lo del problema que tenías con la tecla Z? No, no lo he checado, Braulito. De hecho, íbamos a jugar Pokémon hoy, pero Crise Zelda, güey. Porque es una serie que estoy haciendo en YouTube también. ¿Cómo está, Chelito? Un besito en el pene. ¿Cómo estás, bebé? ¿Sexo? Por supuesto. Tú dime. Hora. Hora el lugar. Y ahí caigo, bro. No te preocupes. Oye, ¿aquí cómo le vamos a hacer, güey? Ok, aquí ocupamos un objeto. Porque es la pinche cuerda esta de charro. Ay, güey. Aquí parece fosa de narco de Tamaulipas, amigo. Por los cráneos. A su madre. Vámonos. Ah, no. Tengo que agarrar esto. Y lo tengo que explotar acá. Puto, puto. Ahí está. Eso nos va a servir por si aparecemos al inicio de la mazmorra. Entonces, nos metemos a esa olla mágica de pozole. Y ahí aparecemos, güey. Para no recorrer todo otra vez. Espérense. Me pica la panza. Listo, 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 listo. Eso es incómodo por el areta, amigos. Los audífonos estos. Y luego pesan como 10 kilos, güey. La neta, está cabrón. Chuchos, excastle. Oye, Chuy, desde que me saliste en Recomendado, no me pierdo en uno de tus directos. Ay, gracias, Listo. Ya, basta. No me chiven. Vale. No me chiven, güey. Oye, Shofi, ¿no nos dijiste si nos ibas a enseñar el dibujo o no? O sea, el boceto. Yo creo que has de estar ahorita en chinga dibujando, güey. Gracias, Shofi. Te giro mucho, bro. Te giro mucho. ¿Qué prefieres? ¿Play, Xbox o Penny? Ay, obviamente, güey. Que... Obviamente que... Uf, es muy difícil, eh. Bueno, ¿Play, Xbox o Penny? Pero Nintendo, Penny. Ahí sí ya es difícil, güey. La verdad. Es muy difícil. Oye, ¿qué fue la magia que se te atrapó en los juegos de Zelda? La magia de los juegos de Zelda, güey. La música. Y ahorita van a escuchar un tema de batalla que me gusta muchísimo. La música y los puzzles que tienes que resolver, güey. O sea, a mí me gustan mucho los juegos que te hacen pensar. En cuanto a la manera de resolver acertijos o cosas así. Me gustan mucho. Entonces, la saga Zelda es una saga que se identifica mucho por eso, güey. Y también me cae muy bien Link, güey. O sea, no se imaginan lo mucho que me ha dado la saga Zelda en cuanto a amigos. En cuanto a momentos de sentirme mejor yo conmigo mismo. Donde me he sentido súper mal. Y me pongo a jugar Zelda y se me ha olvidado completamente, güey. Y, este... De hecho, me voy a hacer una trifuerza de tatuaje aquí. En el hombro. Pero deja que tenga dinero. Porque significa demasiado. Demasiado para mí significa. Se los juro. Miren, aquí toca jefe. Bueno, no jefe. Toca un subjefe. Entonces, preparados para escuchar la música chingona, güey. Oye, desde que te conozco tengo ansiedad y depresión. Ay, vergui. Perdón, la renta se las pegué. Oye, desde que te conozco no se me ha bajado la dirección. Eso obviamente es porque, este... Porque... Basta. Basta, ya. Tenía que soñar que conocí a Link en persona. Y cuando despertaba solo pensaba en que ya quería conocer para conocerlo. Vale, Pilín. Ay, bro. Qué bonito. De hecho, yo también llegué a tener así sueños así donde conocí a Link. Y le decía así como... ¿Qué onda, padrino? ¿Cómo estás, amigo? ¿Peleamos contra monstruos? Sí, sí, vamos. Y así. Pero eran cuando era más pequeño. No mames, Loren. Chale, bro. Pues... Pues puedes imprimir uno de cartón tamaño humano. Y así. Y desnudo. Amigos, ahí está la niña pájaro que secuestraron. Ah, la secuestraron. No sabía. Uf, cállate, pendejo. Hay una música. Zulizup. Esta música es muy buena. Es muy buena esta música. Uf, uf, uf. Uf, tranquilito. Si escucha bien el juego, amigos. O le subo. Qué puto. Sí, quiero que se escuche muy bien la música, ¿eh? La neta. Ahora tienes sueños cómodos con Link. Yo no, la Loren. Bueno, yo sí, pero shh. La Loren, güey. Joder, hijo de puta. Se escucha bien. Perfecto. Zulizup. Ok. Lo chingamos, amigo. Lo chingamos. Huevos, güey. Trajeron al peso pesado, ¿eh? Al Big Show. Verga, este marrano me la va a pelar. Aguas, aguas, ¿eh? Porque este güey sí hace daño. O sea, todos hacen daño, ¿verdad? Listo. Pero es que se cubre. Listo, ya le quitamos esto. Pícale la cola, pícale la cola. Link, la cola. Ay, qué rico, ¿no? Pícale la puta. ¡Ay! Me pegó, amigos. Ingue su... O sea, no... Ingue su madre. Se nos fue, amigos. Nos fuimos con Dios. Verga de burro. Nunca había muerto. Si te soy sincero, nunca había muerto en este juego. Te lo juro. Nunca había muerto en este juego, güey. Nunca, güey. Se antojan unos bravos y truqueados. Pues mientras no nos estafen como esa vez, güey. Es que yo sí pensaba que era real. Ah, yo de niño soñaba con Belinda. Qué pedo, güey. Ay, amigos, otra vez desde el inicio, pero... ¿Se acuerdan que les dije que había una olla de pozole? Bueno. Es para llegar hasta arriba, güey. Entonces no se preocupen. Miren, nos metemos aquí al pozole. Métete, Link. Sin miedo, sin miedo. Ahí está. ¿Vas a empezar de nuevo o qué? No, 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 no. Me meto a estas huellas mágicas. Y aquí salgo, mira. Me meto aquí. Y aquí salgo. Y salgo a la última, güey. Ayuda, tembló cinco veces. No mames, como que tembló, Ernesto. ¿Estás bien? Pueblo, pozole, escaldo de ano. Bueno, es lo mismo, güey. Lo mismo. El Pumba mamado. Yo nunca he visto la película esa. ¿En dónde sale Pumba? En el Rey León, ¿verdad? Nunca he visto la película de Rey León, güey. Nunca, güey. No, no, amigo. Ya estoy aquí de nuevo, miren. Ya, ya. A ver, ahí va de nuevo. Ahí va de nuevo, ¿ok? Órale, enciérreme, puto. Ya sé cómo, como quiera. Vamos a chingar, tío. Uh, uh. Uh. Uf. Por puta. Órale. Esto va por Loren. Esto va por Loren, que de niña soñaba con Link. ¿Quién sabe qué sueños tenía con Link? Pero, güey. La neta. Cada quien, güey. Cada quien. No discriminamos aquí, la verdad. No discriminamos, güey. Ah, caray, poco. Sí, sí. Te lo juro, varón. Te lo juro, güey. Te lo juro, papi. Que te mide 24. Cuidado, cuidado, cuidado. Uh. ¿Vieron eso, güey? Oh, su. ¿Quién sabe cómo hice esa marometa? Pero me voy a chingar, pinche pumba. Órale. Eso es una verga, no, güey. Órale, culo. Mamá, este pinche gordo. Nos lo chingamos, amigo. Nos lo chingamos. Oye, si es verdad que te peinó tu mamá. Es mame, no. Si es verdad. Ah, si es mame, güey. Has obtenido un colgante macabro. Este también es para hacer brujerías, amigos. Es una historia de mal gusto que parece no tener valor alguno. Pero hay quien lo consiguiera un tesoro. Oh, ok, güey. Ok. Perdóname, Loren. Es la verdad, güey. Es la verdad. Esa pelea iba por ti, eh. Ojalá se te cumplan los sueños húmedos que tenías con Link. Este. Y todo salga bien, eh. Algún día lo vas a conocer. No te preocupes. Este. Si es que hay una vida más allá de cuando nos morimos. Este. De que se nos cumplan todos nuestros deseos y así. Eh. Te va a estar esperando Link. A ti y a mí nos va a estar esperando el buen Link. Y este. Este. Obviamente yo lo quiero besar primero. Eso sí me vas a tener que disculpar, güey. Mira, ahí está la niña pájaro. ¿Has venido a rescatarme? Obviamente, princesa. Gracias. ¿No? ¿Cuál gracias? Un besillo mínimo. Ahora sé lo que sucede. Alguien está maltratando la cola del venenable Balú. Por eso está tan enojado. Ah, miren, amigos. Un dragón. La cola del venenable Balú llega hasta la cueva que hay aquí debajo. Seguramente ahí estará el culpable. Quizá los monstruos que me encerraron tengan algo que ver. Hay que hacer algo rápido antes de que sea demasiado tarde. Avisaré a todos los de lo que ha pasado. Toma, Koi. Puedes usar esto para salir de aquí. Lo he utilizado yo misma para llegar. Es un instrumento que los Orni hemos usado desde la época en la que aún no teníamos alas. A ver. Por favor, por favor. Ay. ¿Qué es esa pinche chingadera, pendeja? Una garra. Un pinche mecate, amigos. Bueno. En el barco sirve para extraer objetos del fondo del mar. Uy. Chuy, sígueme. Quiero mostrarte algo. Ay, miren. ¿Sabes lo que significa? ¿Sabes lo que significa o no? ¿Eh? Oye, la neta sí me veo bien pendejo con este peinado. Espérame. Listo, amigos. Ya soy yo normal. Listo, amigos. Ya. Volvemos a la normalidad. Es que sí me veía bien raro peinadillo, ¿verdad? Ni a la escuela me voy peinado, amigos. De hecho, yo nunca me peiné desde... 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 Desde la primaria. O sea, en la primaria. Me acuerdo que me decían que me peinara. Pero a mí me valía verga. Este. Y así. Hoy la pones. Hoy se come concha. No, concha no. Pollo asado. Porque es una niña pájaro. A ver qué me va a enseñar. Ay, güey. Qué rico se te ve la cola. Puta, ya se fue. A ver, amigos. Configuramos esto. Eh... Con el Y. Ah, su puta madre. Con... A ver. Listo, listo, listo. Volver. Listo. La escena te ton... Ah, sí, cierto, sí, cierto. Perdónenme, amigos. Ya, 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 ya. Tranquilo, tranquilo, cabrón. ¿Te ves igual? ¿Cómo que igual, Loren? ¿A poco me veo igual, amigo? No, mami. Cuando te despeinas en la primaria y te sentía rebelde. Temer. Te ves bien chulo. Primera vez te ves de sentín. Gracias, Big Game. Muchas gracias, bebé. Ah, sí. Hazle una broma al búho. Sácale el aire de una plancha. No, hombre. Ya está bien dormido, güey. El pinche búho, güey. Qué bien juegas, bro. Obviamente, Loren. Yo soy el mejor jugador de Zelda. Por eso estás aquí en mi stream. Y por eso no te has ido. Sí o no, bebé. Sí o no. Gracias. Clave la garra en esa estaca y salta al otro lado para poder continuar. Apunta esta estaca. Cuando veas eso, sabrás que has encontrado un punto apropiado. Ok. Vamos, Coy. Deprisa. Siga adelante y no te preocupes por mí. Perfecto. Yo esta madre... Ah, cabrón. Verga. Verga, güey. Va a estar perro controlarlo. A ver. Listo. Y le damos. Nos soltamos. Fácil y sencillo para toda la familia. A ver. Ay. Es que tengo que controlarlo con la segunda palanquita, güey. Está medio difícil. Yo en la primera nunca me despeinaba porque estaba pelón. Ja, ja. Pobre, güey. Pobre, güey. El Che se ve fresca con su peinadito y su camisa polo. Ja, ja, ja. No, hombre, amigo. Yo soy bien humilde. Soy bien... Güey, soy... Yo soy este güerito de rancho. Yo... Pues me podrán ver blanco, pero yo soy de rancho, amigos. Yo soy de rancho, no soy fresa. En serio, te lo juro. Te lo juro. Hoy dicen a Pancho. ¿Quién? El Ink. Pues ojalá, güey. Ojalá, la verdad. Sí se ve mamón el Che y se ve fresa. Y aparte juega tenis el perro guapo. A mí. Hoy iba a ir a jugar tenis, güey. Pero... Pero llovió. Lllovió y ya no fui. Ya no fui. Iba a ir con Boo y ya no fui, güey. La neta. Oye, en serio, se me ve igual peinado. ¿A poco ya no se me ven así los recitos de oro? ¿Quién es el pendejo? Yo creo que sí. Cosas de White Sican. La neta, sí, el tenis es más o menos fresón. Pero está bien chido, amigos. Yo lo juego porque... Porque me vicié con Boo en un juego de tenis y así. Y por eso. Hablando de güeros, mi hermano nació en Veracruz. Acayucán. Y no parece veracruzano. A ver, preséntamelo, Braulito. Ah, no es cierto. Peinado para adentro. Mejor para adentro de otra cosa, ¿no? Ay, güey, se suscribió, Loren. Gracias, Loren. Muchas gracias. Muchas gracias. No puedo hacer mucho ruido, güey. No puedo hacer mucho ruido, güey. No mames, Loren. Mira, güey. Puta madre, güey. No mames, güey. Verga, verga, verga. Tranquilo, güey, tranquilo. Ey, me estás escuchando, me estás escuchando. Sí, sí, estoy escuchando. Basta, basta. Gracias, Loren. Gracias, Loren. Ya vi tu compromiso. Este, ya vi tu compromiso conmigo, güey. Y esperemos si estés aquí cuando estés streameando Zelda, ¿ok? Por Discord aviso cuando streameo así. No mames. Bienvenido al sótano de la culona. Bienvenida. Bienvenida, Loren. Bienvenida. Muchas gracias por esa suscripción. Y yo a todos mis subs, ahora, a partir de ahora, güey, cada que se suscriben, este, les hago un bailecito. Espero te guste mucho. Y es algo así. Shhh, cállate. No. ¿Dónde está? No. Elfa. Shhh, cállate, 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 puto. Cállate. Ahí está. Eh, ¿se está escuchando bien? Yo creo que sí. Ahí está. Shhh. Muchas gracias por eso, Subtiren. Ya, 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 güey. Tampoco, tampoco, güey. Que me hayas donado 5,000 bits. Tranquila, güey. Tranquila. Bájale de huevos. Bájale de huevos, Loren. Vale, güey. No, bájale de huevos. No te emociones, güey. No te emociones. No te emociones. Este. Muchas gracias. Muchas gracias, Loren. Este. Te aprecio mucho, este, con tu apoyo. La neta. Muchas, 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 muchas gracias. A ver, Shofi nos había dicho. Shofi, acabo de terminar el line art y me acabo de dar cuenta de que se ve culero porque me equivoqué, pincel. No creo que se vea culero, Shofi. Si tú lo hiciste, no creo que se vea culero. Pero como tú veas, como tú veas, bro. La neta. Y así. Este. Ocho, me encontré un TikTok que hice por un dólar. Me da la skin de Spina Sub Cero. Los picos de Wolverine. No sé qué, no sé qué. Y pues no sé si sea real. Es de Marvel Unlimited. No sé, la verdad. Alguien me estaba diciendo el sub y sub de las skins, ¿no? Algo así. No entendí. Es real, Chelo. Ya lo hice. El nuevo Ari Gameplays y el nuevo Papure. Este, man. Obviamente que no. Yo soy mucho mejor, ¿vale? Mucho mejor. Y el 12 o 13 van a dar el Hulk Buster o Iron Man Zero, pues. Sí, yo te dije. Sí, sí, fue el sub y sub, güey. Fue el sub y sub. Pero. ¿Qué hice por una? Pero la skin de Spider-Man. Pero. Es que no entendí si era de Fortnite o de qué juego era. Ahora sí te bailo, Loren. Al quien no la había bailado. ¿Quién había canjeado ahorita el de baile, güey? El sub y sub. Es que estaba en media pelea, padrino. Y quería que se escucharan así, este. ¿Cómo se llama? Así, ¿cómo se llama? Ponte de acuerdo con sub y sub, Chelito. Ese güey le sabe. Ese güey le sabe, creo. Creo que ese güey le sabe. Este. ¿Quién había dicho que Fronton era de hombres? Y el pinche Big Pene. Güey, no le entiendo al Fronton. De hecho, hay cancha de Fronton. Y no les entiendo, güey. Si me puedes enseñar. Y también el Fronton. A ver. Déjame chingar a este güey. Tranquilito, tranquilito. Los putos. No mames. Muchas gracias, Loren. Esperemos que estés aquí, ¿eh? Ya, güey. Ya me agrenciste como 20 veces. Perdóname. Es que yo. No me acostumbro. Pero es que me gusta mucho agradecerle a la gente. La verdad. Si fueras hombre, este. Uf. Pues te haría otra cosa. Pero, este. Como eres mujer, pues. Me das así un poquito de. De roñilla. Como de asquillo, así. Pero. Pues no pasa nada, güey. Igual te aprecio mucho. Igual te aprecio mucho. Vale, sí. Mira un collar, un collar. Ay, qué bonito. Hasta la próxima. ¿Quién se va? Ya te vas, Hemro. Papirucho, me retiro eso. No, 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 no. Bye. Nos vemos, Hemro. Muchas gracias. Muchas gracias, Hemro, por pasarte el stream. Vete. Porque casi no me escuchas, ¿verdad, bebé? Oigan. Les quiero mandar un saludo a la gente que me está escuchando con auriculares. Espero se estén excitando con esta parte del audio. Y les mando un saludo bien, bien, bien. Bien adentro de la colilla, ¿vale? Entonces, besitos, amigos. Los quiero mucho. Nos vemos. Bye. No mames, güey. La neta, qué chingón. Quien tenga auriculares. ¿Quién no? Este. Pobre pendejo, la verdad. Pero bueno. Mira, aquí tenemos que romper esto, amigos. Va a caer, ¿no? Ay, ay. No, pero así no. Ay, pendejo. Oye, ¿qué prefieres? ¿El pescado o el camarón? Uf, es difícil, ¿eh? ¿Qué tipo de pescado, güey? Yo creo que el camarón. ¿Qué hace? ¿Qué hace? A ver, me habla Dios. Espérense. Bueno. Ay, 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 gatadito. ¿No has visto que el cofre que apareció debajo del puente colgante? ¿Piensa qué puede hacer para bajar por él? Sí, ya sé, pendejo. Tengo que romper el puente. Ah, mira ese estúpido. Ay. Ay. Pinche puto. ¿Puedo mandar el link por Discord? Sí, mándalo. Mándalo, Zulisub. Mándalo, mándalo, mándalo. Ya me bajaron esto, amigos. Yo tengo puestos los audífonos. Perfecto, Zulisub. Perfecto. Y así. No sé, creo que tarde encuentro... Ah, ok. No hagas eso, ve. Se me pone dura. Perdóname, renté. Es un premio. Es un premio de mí para ustedes. Es un premio, güey. La neta. La neta. Yo creo que prefiero el camarón. La verdad. Es que el pescado... Es que depende cuál es. Es que no sé, güey. Yo creo que el camarón, el camarón. Porque a ustedes les gustan los mariscos, amigos. A mí sí, me encantan mucho. Es mi comida favorita. Se los juro. Se los giro. O sea, no tengo comida favorita, pero si tuviera que quedarme con una. No con los mariscos. Ay, güey. Casi me partí los pies, ¿eh? Pero bueno, no pasa nada. Ábrete, pendejo. Ya te va, Alex Pro también. Soy Chao. Me voy a dormir. Nos vemos, Alex. Que descansas. Besitos en la frente. Y que estés bien. Y que vayas mañana bien a la escuela. Y que vayas así con todo el ánimo del mundo. Y digas... Ah, no manches. Maestra. Ayer un amigo me dijo besos en la frente. Y que me fuera bien en la escuela. Y ahora por eso voy a estudiar mucho. Y voy a sacar muchos 10. Y voy a ser el mejor del salón. Gracias. Y así. Escribe en el chat, Chelito. ¿Cómo? Soy... ¿Cómo? 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 El camarón sabe feo. En verdad acabas de decir eso. En verdad acabas de decir eso, Jennifer. Que el camarón no te gusta. Que sabe feo. Mira, yo sabía que tenías retraso, ¿verdad? Yo sabía que tenías una discapacidad. Y que estabas así. Pero... ¿Cómo estás, güey? ¿Te quedaste dormido? ¿El celular? O sea, acabo de despertar mi hermano, amigos. Es que estaba dormido. El camarón sabe feo. Tiene razón. No mames, Loren. Ni porque eres suscriptora, güey. Le quito el mod, ¿verdad, güey? Saben que tengo que quitar el mod. Y a Loren se me hace que la voy a banear. Aunque se haya suscrito hace rato. Es que no soporto a la gente que no le guste el camarón, ¿ok? Oye, ese mote que usas del bebé ese, Loren. Está muy bueno, güey. Está bien verga. No mames. Oye, es algo raro que soy de Monterrey. Aquí se come más carne. Pero solo como dos amigos y yo como dos mariscos. En lo personal, me maman los mariscos. Qué bueno, brolito. La neta, güey. Es que están bien ricos, güey. La neta. La neta. Yo no sé cómo hay gente que no les gusta. Cortamos esto. Y esto es un elevador casero. Así los hacían antes. ¿A alguien no le gusta el camarón? Una vez le pregunté. ¿En dónde le preguntaste, padrino? ¿En tus sueños? ¿En tus sueños o qué? No, hombre. Está mal usted, mija. No le creo. Yo una vez le pregunté y me dijo. Ah, sí es que le tuve que mentir a esa niña. Porque si no, iba a llorar. Entonces. ¿A quién le creo, güey? ¿Ha hecho yo el camarón? No mames, Chofi. Pobre, resulta que a nadie le gusta el camarón. Son cucarachas marinas. ¿Y eso qué tiene? Las cucarachas terrestres también me las como. ¿A poco ustedes no se las comen, amigos? ¿Ustedes no las aplastan y luego las meten al sartén con sal y limón? ¿Y mayonesa? ¿O nada más se hace aquí en mi casa? No mamen. ¿Qué pendejos están? Oye, ¿cómo se abre eso? Oh. Ya vi, ya vi, ya vi, ya vi, ya vi, ya vi. Oh, oh, ok. Pero no sé a dónde tengo... No sé a dónde tengo que ir, güey. A ver, ahí hay algo para agarrarme. Pero siento que esos murciélagos me van a estar molestando. A ver. Vergota, güey. ¿Cómo abro eso? A ver, espérate. Oh, oh, oh. Es que nos... Ah. Ah, no, 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 no. Pendejo, pues sí, ya sé, güey. A ver. Mira, 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 mira. Ahí está, ahí está, ahí está. Soltarse. Ay, Diosito santo. Apúrale, apúrale. Su verga, güey. No, no. Yo también te quiero, Jennifer. Este, los mariscos que más me gustan son los camarones al mojo de ajo. Las zancas de rana, los camarones rellenos y el pescado a la plancha. Güey, los camarones rellenos están muy buenos. A mí me gustan mucho los camarones a la diabla. Están en... Le echas una salsa muy picante. Oh, su verga. Ya se me antojaron, amigos. Oh, Dios santo. Ya no hablen de comida porque no comí. Y tengo hambre. Amigos, por favor, si alguien... Si alguien puede sacar clip de esto y mandárselo al div. Para que le digan que no... Que no he comido en todo... Ay, pendejo, si no era. Ay, Diosito santo. Tengo que quedarme aquí, amigos. Me tengo que quedar quieto. Y luego así. Y luego me acolumpio. Y así. Y así. Y luego quiero rescatar a la princesa. Todavía ni hay princesa. Vígame, ahorita tenemos que... Derrotar a un monstruo porque se supone que hay un... Se supone que al dragón de esta cueva le están picando la cola. Y por eso está causando temblores. Porque a la niña pájaro ya la rescaté. Pero falta... Falta... Ver qué pedo con ese dragón, güey. Que le están picando la cola. Entonces, para eso estamos yendo. Yo pura langosta. Ay, la langosta también está bien rica, güey. Los langostinos son muy buenos, güey. Los camarones están bien buenos. Más con mayonesa y salsa valentina. Simón, güey. Están bien buenos así. Me alegra ver, güey. Que sí hay gente con cultura. Sí hay gente con cerebro. Sí hay gente mentalmente estable y razonable. Que tengan la capacidad lógica y el raciocinio para poder decidir que el comer camarón es algo muy delicioso. Entonces, les mando un saludo a ustedes, amigos. Y un saludo de los buenos. ¿Saben cuál? Donde abrazas y luego se levanta ahí algo. Y dices, ay, güey, qué pedo, ¿por qué sientes? No, pues es... Es... Así. Es neta que yo puro caviar, güey. El vato, el vato. Sí, ya vi que eres de dinero, Loren. Ya vi que te suscribiste. No hace falta presumirnos, la neta. Ay. Pinche puto. A ver. Órale, puto. ¿Y luego aquí? No. Ah. Ah, se puede matar, amigo. No sabía yo. Pendejo. ¿No había otro? Sí, ¿verdad? Aquí está otro. Aquí está otro. Mátalo, mátalo, mátalo. Uf, ya está. Órale, pendejo. Mira, me pegamos aquí. Órale, pinche. Está bien. Sí, sí, está bien, güey. ¿Has probado la paella? Me suena. ¿Qué es la paella? No era la de España, esa madre. Ay, amigo, sale mucho de eso. Ah, ya me acordé qué tengo que hacer, güey. Unos camarones secos, viejo, con una cervecilla. Ay, no me digas, perro, porque vas a antojar. ¿Cómo andas, Ángel? ¿Cómo andas, papi? Muchas gracias por apoyarnos con el código de Fortnite. Muchas gracias, padrino. Muchas gracias, agradece. Apenas llevo poquito, porque todavía no puedo retirar el dinero. Es hasta que llegue a los 100 dólares. No manches, no llevo ni 5. Ay, ay. No. Espérate. ¿Lo ponemos aquí? No, ¿cómo lo suelto? Ahí está. ¿Qué pedo? Oye, me pendejo. No, suéltalo. Ay, me quemó. Me quemó, güey. Pendejo. A ver, a ver, ahora sí, ahora sí, amigo, ya. Póngase serio, modo serio, modo diablo, modo diablo. Ahí está. Listo. Entonces, ¿qué no te gusta? Le digo que no hay nada que no me... No... Este... Mira, creo, güey. Creo... ¿Qué obtuvimos? Ah, la gran llave, la gran llave. Eso es para abrir la sala del jefe, amigos. Ok. Este... ¿Qué más les iba a decir? Ah, que en serio no hay ninguna comida que no me guste, creo, güey. Y así. ¿Pero qué tal unos huevos al mentón? ¿Esos cuáles son? Ah. Este... Pendejos. El hígado sí no me gusta. El hígado encebolleado. Es que no me gusta mucho. No soy muy fan de la cebolla así cruda, amigos. No soy muy fan. O sea, no es, la tolero muy poco, güey, la neta Pero bien poco, güey, te lo juro Y este, y también el tomate, el tomate no me gusta, güey Así solo no me gusta, pero la kantsub sí Y la salsa de tomate también, pero el tomate así solo no me gusta Pero en comidas no hay, como que son muy pocas las comidas que no me gustan, güey Solo cruda la cebolla, sí, la cebolla cruda no me gusta Ni tampoco caramelizada Y me gustan los aros de cebolla ¿Verdad? Pero, pero hasta ahí Creo ¿Y qué más? ¿Qué más me gusta? Hay otra cosa que tenías Es que sí me gusta, pero como complemento, no sola ¿Y cómo no te va a gustar el tomate? No, pues sabe feo, sabe a caca Ni sabe así feo Me vomito yo, la verdad La paella es arroz con camarones y ostras Ah, debe estar muy bueno entonces, Uli, la verdad Les digo que mi comida favorita son los mariscos Cualquier cosa que tenga que ver con el mar Me gusta mucho, güey El pescado, este, los camarones, el pulpo La langosta, cualquier cosa así Una tinga Eso es, eso de que es Es de pollo Una tinga de pollo, a eso te refieres Ay, Link, casi te caes, pendejo Amigos, tengo un corazón ¿Cómo le vamos a hacer para caer hasta allá? A ver, espérame Creo que tengo una idea Y no sé si vaya a servir A ver, vamos a ver Esperemos si sirva Si no sirve, ya chingué toda mi madre ¿Qué tal unos patas al hombro? Uf, esas están con madre ¿Sabe rico el tomate con sal? No, amigos Yo ya sé que, ya sé cómo es eso Pero no, no sabe rico eso Se haga culo A ver Uf, pendejo Ah, sí me mame a la verga, güey Sí me mame a la verga, güey Estoy bien estúpido Ay Ay, amigo, ya me morí Son unos estúpidos Ay No De hecho está bien que nos muramos Porque vamos a aparecer con tres corazones Y vamos a aparecer Desde el inicio Y ya puedo ir a la sala del jefe final Es más fácil, pues Mira Aquí nomás me meto aquí Y luego acá me subo acá Ay, güey, ay, güey No Ay Y si no sabes jugar Mira, Loren No empieces, güey Porque tú me caes muy bien De hecho ya te considero de mis mejores amigos Entonces si empiezas a decir algo de mí Córtalas de una vez, güey Me cae de madre Mira, pinche pendejo No te estoy diciendo, pinche Loren Como chinga los huevos, mija De verdad Así no vas a conocer a Link Ahorita te voy a cerrar los cinco, güey Vas a ver Listo, amigo Ya llegamos A ver Cállense, por favor Acá comen el aguacate con azúcar Güey Si allá comen el pinche café con queso El chocolate con queso, güey ¿Qué cosas no van a comer, Jennifer? No mames Mira, mira Hay una hadita, amigos La secuestramos Ha metido un hada en una botella Una aliada formidable Que te da fuerzas cuando caigas exhausto Perfecto, amigos Esta la vamos a ocupar Listo, listo, listo Acá, acá me darán otra ¿O no? No, ah, sí, mira Ay, pinche puta Así A ver acá Cuidado que ahí hay un camarón de lava No le hacemos caso Lo ignoramos Así Seguimos abriendo Listo Jaja, oye El café con queso está rico Mira, Jennifer Voy a hacer como que sí, ¿vale? Pero sí No insulten a Choi Son sus gustos personales A mí no me gusta el pozole Ni la cebolla Gracias, brablito No, hombre Yo probé un espagueti Con queso amarillo Y camarones Está bien bueno El espagueti con camarones, güey Oigan Les dije que ya no hablarán de comida Porque yo no tengo de comer en mi casa Entonces Por favor, amigos Ya no hablen más de comida No sé Háblame de cosas así como de Oye, Choi Yo una vez Sí Amigos Vamos a jugar Eh Dios mío, güey Tengo unas ganas de Comerme Una enorme Vamos a ir contra el jefe ¿Están listos, amigos? Tres corazones Modo héroe ¿Estás listo, Link? Obviamente que sí Lorena es una mensa Jaja Ya lo sé, ya lo sé Bueno, vámonos Yo creo Que nos va a ir bien Yo creo Aunque creo que este jefe Estaba medio difícil Para ser el primero Creo, güey A ver Huevos Tremendo cola Tremendo cola, eh Tremenda cola Aguacate con el azúcar La verga No me veo algo así Ni yo, güey Así que Calladito, amigos Vamos a pelear Concentrados Concentrados, eh Concentrados Si te mueres Me suscribo Ya, basta Pero si gano Me da 100 bits Órale Perfecto, güey Perfecto, perfecto Joder, puta ¿Cómo se mataba este, amigos? A Chile ya se me olvidó, güey No 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 puedo esquivar eso No puedo esquivar eso No mames, loco Oye Entonces, ¿cómo se le ataca? Ay, güey De tu puta madre No puse pa' la verga, güey Ah Ya me acordé Ahí Pégale Uf Bueno, ya valí, verga Ah, su verga Amigos ¿Cómo andas, Fátima? ¿Cómo andas? Ah, su verga, loco A ver, güey A ver Lo voy a poner Verga, lo esquivé Es que Yo me acuerdo que Era algo así como Que colgarse aquí, ¿no? Ahí Listo Ahí está Mira, mira, mira Ya, ya, ya Ya sé Ya sé cómo Ya sé cómo Uf Pendejo, Ling Agárrate, mijo Ok Ahí está Le abrimos Le abrimos la chompa O no Ok, ok, ok Concentrados, amigos Concentrados Ay Por favor, dragón Vuelve a ponerte Por favor, papi Dragón Dragón, por favor Por favor, dragón Uf, uf Nos va a lanzar fuego, amigos Ay, córrele Oye, pero A su madre Ya nos sacó Eladita Güey Verga, güey Que va a desuscribir Loren Se va a desuscribir La pinche Loren No, no, no Dale, verga, Loren No te vamos a pelar, güey La neta Perfecto, perfecto Perfecto, güey Ay, no, dije Ya se... No, no, no Nice Siempre nos vamos a acordar De la mamada que hiciste, Fátima Siempre, güey Bueno, nos bajamos, amigos Y tenemos que correr Recomo al viento Corre como al viento Recomo al viento Todos ustedes contra mí solito A ver Ok, ok Espérate Que nos pegue Que nos pegue Listo, listo Uf, uf, uf Perfecto, güey Perfecto La tiramos Güey, somos una verga bien pituda Y bien venuda, güey No tiene ni idea, güey Linga Ay, el pobre Linga Apenas se agarró, amigos Pobrecito, pobrecito Oye, oye, ya Ya se lo partimos, eso Ándale Se le cayó el cascarón, amigos Vuelta Ahora sí, amigos Ahora sí Ahora sí viene lo chido Ahora sí viene lo chido, ¿vale? Ay, pendejo Dale, dale, puto Dale, dale, dale Dale, dale Ah, dale Órale, puto Oye Este puto ¿Qué pedo? ¿Cómo se le pega? Ah, le pego con esto Esto Mira Uf, uf Sí podemos, amigos Sí podemos Le tengo que pegar con esto, mira Órale Puto Órale Perro Ay Ay, güey Loren, creíste que yo El mayor fan de Zelda Puta madre Tengo una pinche Tricuerza aquí Tatuada, mija ¿Cómo verga iba a morir? Soy el más Pito Do y venudo Soy un crack, amigos La verdad No manches Soy un arriete Cuando Zelda Muchas gracias, Brablito Muchas gracias, bro Te mando un beso Lo logramos Pero nos quitó El hadita, amigos Nos quitó Un hadita El cabrón Ok Este Yo acabo de terminar el liar de nuevo Y me acabo de dar cuenta que los ojos parecen Among Us Ay, no manches, Shofi Pues tú dices si nos quieres enseñar o no, bro Tú dinos Ni modo Fátima Ya no te voy a ver con los mismos ojos, ok Sin embargo Voy a saludarte A pesar de eso Soy una persona humilde y educada Tengo valores Y te voy a saludar, ok Este Pero no se me va a olvidar lo que hiciste Nunca se me va a olvidar Te perdono Pero es un perdón Para mí ¿Vale? Te perdono para soltar ese sentimiento de Enojo De coraje De De envidia De celos Y Quédate Con quien más te haga feliz ¿Vale? Entonces está bien Yo y saquéte una chichi Para celebrar la win Fíjate que a mí Que sí me la sacaría Pero está Fátima, güey Entonces me da asco Y así Bueno, pero ahora sin hacks Loren ¿Ya vas a empezar a caerme mal o qué? ¿Quieres ser la Fátima 2 del stream o qué? Amigos No vamos a agarrar esta pieza del corazón Porque esa pieza del corazón Me da un corazón extra Y la serie Si se dan cuenta El título dice Zelda Wind Waker Modulo y tres corazones Si se dan cuenta o no Pendejo ¿Saben leer? Creo que no Pero para que vean Entonces no la vamos a agarrar Así Les voy a enseñar Y luego me voy a dormir Porque a mi país son las 2 y media de la mañana Y tengo clases a las 8 de la mañana Ah, la verga Sí, Shofi Sí, está bien Sí, 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 está bien Shofi Tú me avisas Tú me avisas No manches, Shofi Ya vete a dormir, bro Gracias por andar aquí Como quiera, eh No llores No lloro, wey Pero No lloro, wey Al próximo estilo Tengo listo el dibujo Ah, ok, ok, ok Está bien, Shofi Amigos, salvamos al dragón Porque ese escorpión Le estaba picando la cola a ese dragón Y por eso el dragón estaba enojado Pero ya no está enojado A ver Lo matamos ¿Qué pasó? ¿Eh? ¿Entró mi mamá? ¿Por qué miraste para allá? ¿Y qué? ¿Me espantas? ¡Ahora sí nos dio lo que hice en bits! No va a ver Gracias, Loren Tan, 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 tan Te dedico a esta rola, eh Te dedico a esta rola Se llama Dragon Ross Aislante Shhh, cállate, cállate, mierda Te dedico a esta rola, Loren Muchas gracias por esos bits Me caías mal Pero ahora ya no Bueno, un poco Saludos A la familia Gracias, muchas gracias, Loren Muchas gracias por esos 100 bits Ay, bro Si lo cumpliste Yo nomás lo decía así por broma, wey Gracias, loco Muchas gracias, bro Ya, pendejo Cálmate Amigos, vamos Estamos próximos Shofi nos acaba de mandar un dibujo nuestro Entonces vamos a verlo por Discord, ok Ahorita ponemos el Zelda Ni modo, ni modo gente de YouTube Se aguanta Vamos a mostrar el dibujo, pendejos Muchas gracias, Loren Por esos 100 bits Te quiero mucho, bro Te quiero mucho Y qué bueno que estás aquí El buho está en Boxer, ¿verdad? Sí se acaba de levantar Por ahí anda el cabrón ¿Quién sabe por qué te levantaste? ¿Quién está ahí? ¿Entonces? Pues quién sabe por qué se levantó, amigos Y ahora Ahora vamos a ver el dibujo de Shofi, wey Ok Ay, va quedando chido, amigos Ay, me veo bien elegante Ay, mira Mira, guacha, guacha No, hombre Está bonito Está bonito Mira, mira, guacha, guacha Mira, mira, mira Mira, mira, mira ¿Dónde está? Mira No, hombre Ay, güey Ay, güey Pino, señores No, hombre Está bien, verga, güey Me veo bonita ¿No? Sí, pendejo Me veo bonita Cállate No, hombre Me enamoré ¿De qué te ríes, pinche Loren? ¿Eh? Ya te vi, mierda Ya te vi Me veo bonito Oye No mames, Loren Digo ¡Ah! ¡Qué madre, güey! Shofi Perdón Perdón, güey Mamala, chúpala La pinche Loren Por unos 100 bits Y ya, güey Y ya te estás ahí chingándola No, que Loren Shofi, muchas gracias por el dibujo, güey Muchas gracias Tus dibujos, Shofi Son Mira Son lo mejor de lo mejor De lo mejor, de lo mejor, bro Me gustan mucho tus dibujos Y muchas gracias, bro Muchas gracias Me hacen sentir Este Muy bien, la verdad Gracias a ti Este A lo mejor Si preveniste mi suicidio Pero Siento bonito en el corazón Al ver que Ustedes, fans Y Mis amigos Porque yo los considero Mis amigos Me hagan este tipo de cosas Muchas gracias, Shofi La verdad No, no está feo el dibujo Está muy, muy chido La verdad Muy, 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 muy Muy, muy chido La neta Ahora sí No, no, no Está chido Está chido, güey Hay que lo pasen los mods ¿Qué cosa? Híjole Te saqué clip Donde me haces tu drama No hay pedo, Fátima ¿Para qué chingado lo quieres? ¿Eh? Era encuerado Estás triste No, no 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 No, ya déjenla No vale la pena, güey La neta Ahora sí me voy a dormir Porque luego en la mañana No me puedo levantar Nos vemos, Shofi Y muchas gracias por el dibujo Y por los dibujos que nos has hecho Que te vaya muy bien Mañana en la escuela Y échale ganas en toda la semana Que te vaya muy bien Y este Y no testite Ánimo, ánimo Tú puedes Bueno, amigos Ya se va Braulito También, ¿o qué? ¿Y Shofi? Adiós Adiós Mi buen Braulito Besos en todo el penecillo Besos, besos, besos Gracias por acompañarnos, Braulito Cromársela Está muy chido el boceto Sí, la neta Sí, güey Ay Tengo muy llave Cierra el hocico de perro Por favor O si no, te voy a verguiar Yo me quedo hasta que termines, bro Gracias, Uli Su Bueno, a ver Ya cállense Seguimos jugando Zelda Cuy Mira, está el niño aprieto Que era envidioso Comali ¿No querías decirle algo? Dime Dame las gracias Ah, ¿verdad, puto? Pero no me querías dar La pinche esfera del dragón esa Pendejo Pues, sí Metri me lo ha contado todo Cuy Gracias Perdón por haber dudado de ti Espero poder llegar a ser como tú algún día Claro que sí No es cierto, Cuy La verdad no creo, amigo Así como va el país La inflación Y sobre todo la economía No creo, papi Gracias, papi El niño aprieto envidioso Pusiera envidioso el pendejo Yo le dije Cuando fui a su cama Dijo No, no, no No te voy a dar la bola Ah, puchingatú Madre, pendejo Báilame, ya te bailé Te bailaría mejor Pero Te llamas Fátima Gracias Por la fela del dragón Uy, toma Quiero darte esto A partir de ahora Seré valiente Y ya no trataré De oír de las cosas Que no me gustan Ay Has obtenido el orbe De Dines Feras Que ha estado Desde tiempo Inmemorial Bajo la custodia De los Orni Ay, wey Gracias, niño Pájaro Báilame ya, hombre Pus, cangela otra vez El venerable Balú También te está agradecido Cuy Pus Yo le entendí Como que dijo Saca las cheves O así Se antoja, la verdad Ay, la verga Espérate Nos está hablando Nos está hablando En hebreo Cómo chingado No lo voy a entender Dice que uses El viento Del dios del viento Uy ¿Sabes qué significa eso? Sí, sí, sí Lo sé Yo lo sé Yo lo sé Yo lo sé Yo lo sé El viento Del dios del viento Se refiere a uno De los dios del viento Que hay detrás de aquí Al otro lado Este es un él Probablemente sí, wey Ah, el venerable Balú también Te ha llamado héroe Ay, wey También ¿Cómo que también? ¿A quién más Se han llamado héroe? Nos vemos Alex Progress Por parte del stream Veis donde todo el pene También Y estoy de acuerdo Al menos para nosotros Eres un auténtico héroe Voy a ir a ver La venerable Ya, pendejo Deja de chinguármela Y luego voy a visitarte Tendré las alas más bonitas Que hayas visto en tu vida Ay Eh, Komali Gracias, cuy Espero que nos volvamos A ver algún día Un besillo, un besillo Perra Nunca me dan un beso Nos vemos, Jennifer Nos vemos Gracias por pasarte, culo Aquí al stream Nos vemos, bro Nos vemos Déjame le compro aquí Este Nos vemos mañana Amigos Con el Minecraft Y si está Loren Pues un celdita, güey Ay, güey Ay, la Loren Deseándole a Jennifer Este Que descanses Ojalá y te conteste La Jennifer Si no le quito el mod, Loren No, es que a lo mejor Ya cerró el stream, ¿verdad? Pero si no le quito el mod A la verga Así Sí, sí, sí ¿Me vas a comprar algo? Te voy a comprar aquí Un cebo Porque luego se ocupa, güey Tres puntos Terry Ok, ok Quiero otros Quiero otros, vale Aquí creo que se ocupan Para el mapa, güey Adiós, Demes Ah, ya sí se despidió Gracias, Jennifer Es que por eso es moderador Esa cabrón Es muy a toda madre, güey La neta A veces me cae de la verga Pero aquí andamos, güey Aquí andamos Hasta otra Adiós 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 A ver, amigos El dios del viento Ya fuimos ahí, ¿verdad? Ya fuimos ahí Ah, cabrón Acá hay un pendejo Este güey no estaba aquí, ¿verdad? Güey, ¿y este pendejo quién es? Tú no eres de esta isla, ¿verdad? Oye, ¿y este güey quién es? Ey, Joto Identifíquese Ah, cabrón Tiene un ojo sheika What the fuck ¿Qué pedo? ¿Qué hace ese güey? Aquí lo aprendes mañana Mañana a las 10 de la noche Ay, pedo, Loren Que aprendamos a las 10 de la noche ¿Cuál es tu horario de dormir? Si no es Si no es ofensa Pues ya aprendimos la canción, amigos Ya no tenemos nada que aprender De hecho, yo creo que hasta aquí ¿Qué horas son? Creo que Hasta aquí lo voy a dejar también Porque creo que son las 12 y media, ¿no? Ah, no mames Ah, sí, ya son las 12 y media, güey 12.36 Y así Este Streameo Streameo Lunes, miércoles y viernes, Loren Pero 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 esta semana estuve streameando todos los días Y yo creo que ya voy a empezar a streamear todos los días Y voy a acomodar el horario Es que todavía estaba viendo eso, güey Para ver qué juegos iba a streamear O sea, aparte de Fortnite y Minecraft Pero Pero Voy a ver cómo lo acomodo Pero streameo Desde 10 de la noche Hasta 1 de la mañana Casi a la 1 Ya te vas ¿O qué has? Sí, ya me voy Ya me voy porque Este Ya Ya, amigos Es porque Yo me duermo como a las 3 de la mañana Yo también, la verdad No, yo me duermo a las 2, güey A las 2, Loren Pero Pues se da cuenta que Termino el stream, amigos Y ya luego yo de aquí Pues me voy a hacer unas cosas que A ustedes Obviamente no les incumbe Y no les interesa en lo absoluto Y no les voy a decir qué hago Y por eso me duermo hasta las 2, güey Oye, yo te aviso Lo del pase que te dije, bro Ah, sí, Zubli, Zub Muchas gracias, bro Muchas gracias, loquillo Saca el paint, parceiro, horario O lo hacemos aquí de una vez Bueno Déjame despido de mis amigos de YouTube, ¿vale? Este Ya sé qué quieres saber Lees la Biblia Loren No le digas a nadie, por favor ¿Vale? No te vayas, bebé No, no me voy a ir, mira Déjame despido de mis amigos de YouTube, ¿vale? Amigos de YouTube Este, muchas gracias por acompañarme Más en este episodio De Zelda Wind Waker Sepa la verga en cuál vamos En el 4, creo No me acuerdo la neta Pero, este Ya no vamos a ir Entonces les mando un beso En todo el pene Bien adentro, güey Espero se lo hayan pasado Poca madre Nadie me ve en YouTube Pero bueno Pues ahí por si acaso Alguien me Por si acaso me hago famoso Y me llegan a ver así Mis episodios Entonces, este Guarden este clip Ay, güey No, no es cierto Nos vemos hasta la próxima Amigos de YouTube Besitos Adiós, adiós, adiós Bueno, amigos Ya se fueron nuestros...